Algo ultra raro, en caos y día pasado, pues todas las cosas llenas de vida rebosan Los objetos condirianos, ahora son héroes y villanos Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Con nuestros vehículos y nuestros robos, siempre estamos preparados para entrar en acción Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Tiene superpoderes, son reloces y muy fuertes Visten una capa, traje ajustado y una máscara Hacen ya de su guarida, a que empiece la partida Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Si les miras a los ojos, si les miras a los ojos, verás al enemigo Los héroes los tienen blancos, no brillan los amarillos Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Somos supercosas, somos superdis y somos rivales en Kaboom City Kaboom City alphabet son solos, siempre puedes verlas en Kaboom City ño en Kaboom City Somos supercosas, somos rivales en Kaboom City Como Bloody With menorob